hola amigos bienvenidos nuevamente a su canal lupita en canadá los ingredientes que necesitaremos serán seis huevos una taza de azúcar una cajita de queso crema una carnation una lechera y una cucharadita de vainilla como primer paso en una cazuela haremos el caramelo vaciamos la azúcar y la vamos meneando para que no se pegue ya que tengamos listo nuestro caramelo lo vaciamos en el molde donde procederemos a poner nuestra mezcla para hacer el flan yo en este caso lo dejé un poquito oscuro pueden dejarlo más claro si ustedes prefieren como segundo paso vamos a licuar los seis huevos junto con la lechera el queso crema la carnation y la cucharadita de vainilla una vez que tenemos todos los ingredientes en el vaso de la licuadora lo llevamos a moler o a mezclar ya que tenemos la mezcla lista nos ayudamos con una coladera y lo vaciamos en el molde donde habíamos puesto el caramelo la coladera nos ayudará a detener que no se pase ningún pedazo del queso crema o algún grumo que haya quedado de los huevos si es que no se haya molido bien tendremos que tener nuestro horno recalentado a 350 grados fahrenheit y en nuestro molde tenemos que meterlo en otro más grande para ponerle agua caliente y lo tapamos bien con aluminio para evitar que le caiga agua y lo metemos al horno por una hora y 20 minutos para asegurarnos de que ya está cocido completamente lo checamos con un palillo una vez cocido lo metemos cuatro horas al refrigerador para enfriarlo para que quede listo y creo que ya quedó listo delicioso probamos una rebanadita para que se les antoje espero que este vídeo sea de su agrado muchísimas gracias y no olvides suscribirse y darle like si le gustó comparta muchísimas gracias nos vemos en la próxima